¿Aceptas a esta mujer como tu esposa? Sí, acepto. ¿Aceptas a este hombre como tu esposo? Sí, acepto. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Para toda la vida, el matrimonio es un llamado divino. Acompáñanos en la siguiente hora en este programa, donde a través de experiencias encontraremos el rostro de Cristo en nuestra pareja. Para toda la vida. ¡Empezamos! Muy buenos días, bienvenidos en esta mañana de sábado. Los saluda con todo gusto su servidor Bruno Macías, miembro de la Comunidad Católica de Alianza Nueva Expresión. Y contento de estar esta mañana con todos ustedes, compartiendo a través de este programa Para Toda la Vida. Como usted sabe, Para Toda la Vida es un programa para parejas, para matrimonios, para este trabajo constante y este reto que tenemos como pareja de mejorar nuestra relación, de cuidarla y con ello también poder alimentar a nuestra familia. en el sentido de que en nuestro trato, en nuestra relación, podamos llenar de amor nuestra familia. Y bueno, estoy muy contento también de poder compartir estos micrófonos, como cada vez que tenemos la oportunidad de estar participando en este programa, de compartir estos micrófonos con mi esposa Magdalena. Buenos días, Magdalena. Muy buenos días Bruno, muy buenos días a ustedes que nos sintonizan en esta mañana. Llámele usted a aquellas parejitas que estén viviendo la gran aventura del matrimonio, aquellos que ya se decidieron y dígales que Para Toda la Vida ya empezó, en donde el día de hoy tenemos también un tema muy interesante que nos va a apoyar para cada día estar mucho mejor dentro de nuestra relación de matrimonio, que es lo esencial, que es lo importante, para poder empezar a tener una familia más estable, pero sobre todo, inclusive, individualmente, cada día estar mejor, porque somos uno, ya cuando estamos viviendo el matrimonio. Bienvenidos. Así es, bienvenidos. Y bueno, mandamos un saludo a todos aquellos que nos ven desde donde nos estén viendo. Muchísimas gracias por estar acompañándonos a través de la programación de Montemaría Radio y Televisión. Y pues queremos mandar un saludo a la comunidad que por ahí andan. Hoy no sé si vayan a estar ahí en la parroquia, pero mandamos un saludo a todos ellos. Y pues recordándoles, hoy tenemos reunión a las 5, reunión virtual. Muy bien. Y también recordarles que pueden enviarnos mensajes vía WhatsApp a través del número 6664, perdón, 371-2369, que en este momento aparece en la parte de abajo en el cintillo. Aparece el número de WhatsApp donde puede comunicarse con nosotros a través de ese medio. Y pues también a través del 689-7390-91 y 92. Muy bien, pues Magda, ¿qué te parece si iniciamos con lo que tenemos el día de hoy? Sí, ¿cómo ves Magda? Me parece muy bien que el día de hoy podamos nosotros empezar a hablar de un tema que nos va a ayudar muchísimo, muchísimo para lo que es nuestra vida de matrimonio. El día de hoy vamos a tomar un tema que nos orienta, que nos ayuda, que nos previene para que nuestro matrimonio siga adelante, estemos bien. Y el tema del día de hoy, pues, es, ¿qué hay detrás de un matrimonio que fracasa? ¿Qué hay detrás de un matrimonio que fracasa? Las cosas no se vienen abajo de la noche a la mañana. Sabemos que en el caminar de nuestra vida suceden muchas cosas, entre ellas el haber descubierto que nuestra vocación era el matrimonio. Qué bendición si hemos descubierto que lo estamos viendo como una vocación. bendición, el matrimonio, y que se nos da. ¿Por qué? Porque también es una bendición que hayan coincidido y que hayan logrado tener un matrimonio. No son azares del destino. No, claro que no. No es que tampoco su, como dicen por ahí de repente, es que ya estaba escrito. No es que nada esté escrito. Cada día nosotros vamos haciendo nuestra vida, nuestro futuro, cada día lo vamos plantando con nuestro presente. Y el día de hoy justamente es el poder nosotros ver cómo el que nosotros estemos trabajando va a permitir que nuestro matrimonio florezca, que nuestro matrimonio vaya caminando, sea un matrimonio estable y feliz, y no que lleguemos a la tristeza de un matrimonio de fracaso. Al decir de fracaso un matrimonio que fracasa, es decir que nuestra dinámica de matrimonio pues no funcionó. Y no necesariamente estoy hablando de que es un divorcio. No necesariamente estoy diciendo que están separados. Muchas veces se tiene esa inquietud de que nuestro matrimonio es un fracaso. Es decir, no se están logrando las metas que a lo mejor yo me plantee o que ambos nos planteamos y que lo vamos a ir viendo a partir de esta dinámica de ir conociendo algunos puntos. Hay muchos, pero lógicamente el tiempo a veces no puede alcanzar para ver muchas situaciones. Y así como personalmente tenemos situaciones que van generando circunstancias que de acuerdo a nuestro actuar no podemos o no sabemos distinguir y se vuelven en oportunidades o en fracasos, también en la vida del matrimonio hay situaciones que vamos a ir viendo y que nos hacen ver y sentir que aunque no estoy separada o no estoy divorciada, divorciado, que no es el plan a fin de cuentas, sintamos que nuestro matrimonio no está bien. Sentimos que nuestro matrimonio se va al fracaso. Bueno. Así es. Digo, esta es una realidad cuando hay matrimonios que no han pues llegado a este estado que a lo mejor pensaran en un principio. Hay matrimonios que a lo mejor por estrategia económica están juntos, que a lo mejor ya no funcionó esto que pensaban, esta relación emocional, esta relación total, complementaria y que están solamente porque a lo mejor económicamente van a estar bien así por acuerdos, pero no precisamente porque hay esa fuerza del amor que los está uniendo. Y entonces, pues, este testimonio de vida, estas situaciones que pasan dentro de las parejas y dentro de los matrimonios, pues entonces pone a pensar a las nuevas generaciones sobre el entrarle al matrimonio, ¿no? El vivir una vida con la pareja en un compromiso de amor. Y entonces, pues vamos a entrarle a esta parte de ver qué hay detrás de un matrimonio que fracasa, ¿por qué están fracasando los matrimonios? ¿Qué es lo que está pasando? Porque si bien hemos hablado en muchos momentos sobre las bondades, sobre el bien del matrimonio, sobre lo que genera, sobre todas las bendiciones que hay y todo lo que Dios ha puesto a través del matrimonio y cómo esto es una gran bendición dentro de la vida familiar y dentro de la sociedad y por eso es que nosotros estamos dándole seguimiento a un programa de matrimonios precisamente por esta situación, por el bien que tiene el matrimonio, el ser del matrimonio. Entonces, pues entraremos a ver qué hay detrás de un matrimonio que ha fracasado, cuáles son los puntos que han pasado, en qué momento se pierde este caminar de un matrimonio complementario, de un matrimonio lleno de amor, de un matrimonio que a lo mejor en el tiempo perdió ya el sentido y esto lo haremos a través de puntos importantes de manera que podamos nosotros visualizar que no es como comentaba Magda, pues no es una cuestión de azar, de que híjole, oye, pues me fue mal en el matrimonio, ¿no? O este, o me tocó una esposa que a lo mejor no, o me tocó un esposo que no era la pareja perfecta, ¿no? ¿Será tanto esto? ¿Será la cuestión de que no era la persona la ideal, no era la mejor este, o que, pues me tocó así, me tocó bailar con la más fría dicen a veces, ¿no? En este caso no, ¿eh? No me miren, no me miren. Entonces, entonces vamos a ver, porque definitivamente tenemos que desmitificar la cuestión de que sea una cuestión, de que sea algo que nos tocó y ni modo, sino que es más que eso y se requiere mucho de nuestra participación, del esfuerzo de ambos, porque en un matrimonio, en un matrimonio que podemos decir que ha triunfado, un matrimonio que lleva una vida bien, pues a lo mejor nosotros lo vemos de fuera y decimos, oye, mira qué bien ese matrimonio, o sea, cómo se aman, ¿no? pero solamente ellos saben la historia de vida que tienen, las batallas que han vivido, porque en ningún matrimonio todas las cosas han sido perfectas, todo matrimonio ha tenido que luchar, pero ha tomado una decisión de, pues, apostarle, de cuidar, de resguardar, de darle sentido a esta, a esto que Dios les ha permitido, esta unión de pareja. Entonces, Magda, si te parece, vamos viendo a través de algunos puntos qué son las cosas que hacen, que hacen que un matrimonio fracase. Claro. Vamos así. Vamos viendo el primer punto que te parece. Adelante. Perfecto. Muy bien. Un punto muy interesante, muy importante y que a veces lo empezamos a pasar de largo porque, pues, estamos recién casados y que, pues, nos amamos y vemos, híjole, vemos solamente las cosas buenas del otro, ¿verdad? Esperando que, previo al matrimonio, pues, también hayamos visto las cosas negativas y que hayamos hecho nuestro balance. Eso es lo ideal, claro está. Pero muchas veces en ese empezar a convivir juntos, no decimos las cosas al instante. Perdón. Es decir, no decimos lo que me desagrada principalmente. Y también nos olvidamos de decir las cosas que nos agradan. Al principio es más lo que se dice. Ay, qué bien te salió la comida. A veces hasta mentimos, ¿no? Pero, ah, qué bien te salió esto. Oye, pues, qué suave que haces, qué sé yo, en tus tiempos libres algo, una actividad. Guau, qué suave. Y empezamos a ver las cosas positivas, ¿no? Y es más, uno desperta todo despeinado y mira qué bonito estás, qué bonita estás, ¿no? Pero aquello que nos desagrada lo empezamos a hacer a un lado. Ay, qué tanto es tantito. Bueno, tenemos toda la emoción de estar en el hogar y esto es principalmente cuando empezamos. Por eso les estoy diciendo, este punto es, al instante tenemos que decir aquello que nos molesta principalmente, que si no te gustó que pongas cierto tipo de programas, hay que decirlo al instante, no empezar a decir como que esto no me gusta, como que bueno, pero pues voy a estar aquí viendo a ver qué es. Si no va de acuerdo a lo que tú crees que se debe de estar viendo a lo mejor porque hay niños y es una película no 3X, sino que es una película en donde sí vienen escenas fuertes y tú dices, ah, caray, como que no. Hay que decirlo. Algo entre la pareja, híjole, pues es que siempre deja la pasta abierta. Detallitos, detallitos que empiezan a molestar y a poco no que resulta que de repente nos molestamos, algo nos enfadó, esa famosa gota que derrama el vaso y empezamos a sacar todo y es que nunca limpias esto, es que siempre avientas eso o aquello, es que no me ayudas acá. Todo lo que no le dijimos al instante, en el mismo momento que estaban presentándose las cosas. Es muy importante que se hable. Esto es parte de la comunicación. ¿Qué necesito de ti como un apoyo? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo no quiero que esté pasando en esos pequeños detalles? Es muy importante poner esto en atención. Y yo les digo desde el momento en que estamos recién casados porque todo se nos hace fácil, pero llega un momento en el cual empezamos a enfadarnos de ver situaciones que no estamos de acuerdo y son pequeñas situaciones. Es que llegas y en vez de llegar a tu cuarto a cambiarte, vas dejando todo así en el paso. Eso lo podemos ver en pareja, pero también lo vemos en los hijos. ¿Sí? Pero si nunca lo dijiste y ya pasaron 10 años y ahora lo primero que decimos es ¡ay, este cochinero! Bla, 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 bla. Pero es que nunca lo dijiste al principio y llegó a formar parte de un mal hábito que a ti te moleste y ahora sí ya te molesta y hay más confianza, pero en vez de haberlo platicado al instante, ahora lo estamos machacando y diciendo molestos. ¿Sí? Molestos. Entonces, es muy importante nosotros poner ahí en cuenta. Ya, bueno, a lo mejor tengo 10 años, ya hasta me acostumbré, ya llega el esposo o a lo mejor nosotras, la esposa, si nos toca ir a trabajar o estamos en casa y hacemos algo que le molesta al esposo. Es que hasta que llegas te pones a lavar los trastes, por ejemplo. O sea, tuviste todo el tiempo si no es que, si no trabajabas, pero llegas y como que el motorcito para echar a andar es cuando llega el esposo, ¿no? Y entonces sí estamos bien atareadas, pero nos aventamos dos horas en el Facebook o viendo una novela o en otras cosas, a lo mejor muy buenas, pero a tu esposo le molesta ver los trastes sucios y cuando sabes que va llegando y te das, uno se alcanza a dar cuenta que le molesta del otro, pero a veces lo vamos dejando y entonces llega y cuando ves que va a llegar te pones a limpiar los trastes. Entonces, son cosas que se pueden empezar a modificar también. Ya tenemos un mal hábito, platiquemos, hay que empezar a cambiar, necesitamos ir cambiando porque esto nos va a permitir seguir renovándonos. Así es, Magda, y el renovarse pues requiere, como dicen, ¿no?, de un gran esfuerzo. Vamos a irnos a un corte musical, regresamos en un momento, recuerda que está escuchando y viendo para toda la vida y recuerda también que Dios es amor y te ama. Hoy estamos tocando un tema pues importantísimo dentro de nuestra relación y estamos tocando el tema sobre qué hay detrás de los matrimonios que han fracasado. ¿Qué pasaría si de pronto tuvieran, conocíamos, si éramos a alguien que haya tenido la experiencia de un fracaso en su matrimonio y que pudiera darnos buenos consejos, que nos dijera oye, mira, te voy a dar esta advertencia, mira, a mí me sucedió esto. Bueno, hoy vamos a compartir un poquito estos puntos que pudieran darnos alguien que ha vivido esta experiencia y que pueden ser oro para nosotros para poder nosotros reforzar esos puntos dentro de nuestra relación y cuidar nuestra relación. Muy bien, entonces compartíamos hace un momento sobre Magda nos decía lo importante que es solucionar los problemas al instante, no dejarlos que pase tiempo porque si no entonces nos volvemos en acumuladores, ¿no? Ahí tenemos, estamos acumulando experiencias negativas, cosas que no me parecieron de mi pareja y entonces siempre llega un momento en el cual explota esto y se empiezan y se empiezan a convertir en armas en contra de mi pareja. Entonces, por eso es importante esto. pero también es importante o más bien diría y también es importante el poder tener estos espacios de comunicación, estos espacios de hablar. Yo creo que este punto es uno de los puntos más recurrentes dentro de este programa en cuanto a la relación de pareja. el que pueda haber ese momento en el cual platicamos, en el cual hablamos porque dentro de las relaciones el efecto de no poder comunicarse, el efecto de que ya no platicamos como en los momentos en los cuales éramos novios o en los momentos en los cuales iniciábamos nuestra relación, que platicábamos nuestras experiencias, que había este tiempo, este momento que a lo mejor decíamos oye vamos al cine y saliendo nos vamos a tomar un café y platicamos estos momentos de poder externar y compartir lo que hay en mí, lo que siento, lo que está pasando en este momento, esos se van diluyendo, se van perdiendo y entonces ¿dónde acaba eso que hay en mí? Porque cada uno de nosotros tenemos experiencias, tenemos situaciones de vida y entonces ¿dónde quedan? puede ser a lo mejor que nos las guardemos, pero puede ser a lo mejor que con quien lo compartamos ya no sea precisamente mi pareja, sino a lo mejor puede ser que sea mi amiga, mi amigo, con quien empiece a compartir lo que me está pasando y entonces y entonces empieza a ver pues este distanciamiento porque ya no platico, porque ya no hablo, porque ya no ya nos empezamos ya no empezamos a conocer a mi pareja actual, conozco a la pareja que con la que platiqué hace tiempo, con la que platiqué hace años, pero actualmente ¿qué es lo que quiere mi pareja? ¿qué es lo que alegra su corazón en este momento? ¿qué es lo que entristece su corazón en este momento? ¿qué es lo que visualiza en un futuro? ¿qué es por lo que está pasando? ¿qué es lo que le está costando dificultad? ¿qué quisiera cambiar de ella? ¿o qué es lo que le gusta? ¿no? porque a veces igual conocemos los menús de mi pareja al inicio, pero ya en la actualidad ya no sabemos a veces qué es exactamente lo que le gusta y pensamos que todavía es aquello que lo mirábamos ¿no? que comía y ahora pues resulta que no sé por alguna razón ya no le gusta eso pero nosotros pensamos todavía que todavía le gusta no sé ¿qué ejemplo pondré? ¿a parte de los tacos? ¿qué puedo poner? a parte de los tacos ¿no? este pero son cosas que suceden y son cosas que nosotros entonces no tenemos actualizada la información de nuestras parejas y empezamos a desconocer a nuestras parejas porque hace falta esa comunicación hace falta tener ese ambiente en el cual yo pueda compartir con con mi pareja cosas íntimas de mí cosas que están pasando dentro de mí o cosas a lo mejor que no me parecen o cosas dentro de nuestra relación pero que pueda haber este momento y esto entonces es un punto un elemento importante a cuidar el hacerlo esto pues requiere siempre todo requiere un esfuerzo porque podemos poner muchos pretextos por por lo por qué no hacerlo porque a lo mejor no tengo el tiempo porque a lo mejor mi pareja está ocupada siempre porque a lo mejor siempre estoy cansado he tenido mucho trabajo este de tal manera que ubicamos esto como una prioridad baja y si nosotros no ponemos en agenda si no hay un orden en nuestra vida y nosotros pongamos en agenda los puntos que son importantes es decir si yo requiero tener una comunicación con mi esposa o con mi esposo y pero si yo no me organizo y yo digo voy a ver este o o de igual manera voy a aprovechar momentos entonces no va a suceder no va a pasar sino que vamos a ver estamos como dejándolo a nuestra pareja a ver en qué momento pone el tiempo la pareja es importante hacer el esfuerzo y dar el paso es importante poder organizarnos y entonces nosotros eh eh poner un tiempo dentro de nuestra vida y decir este tiempo o este día o esta hora la voy a dedicar para platicar con mi pareja y a lo mejor pues muchas veces no se dan las condiciones o no o no ponemos el ambiente tenemos que preparar el ambiente tenemos que prepararlo y a veces es es importante decir no a muchas cosas para poder decir sí a otras Magda definitivamente el que nosotros podamos tener la comunicación si se dan cuenta el primer punto era decir las cosas al instante este punto es el de poder hablar entre ustedes sobre todo esas cosas que son esenciales básicas de su vida primeramente antes que cualquier otra persona verdad que triste es de que se enteren de que oye que están pensando irse de vacaciones y que te diga este el cuñado la cuñada la suegra el amigo el vecino y tú ah sí quién te dijo no pues tu esposo o tu esposa me dijo que están pensando irse bla 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 y tú así como que o sea cuando me lo dijo cuando me lo planteó se le ocurrió en ese instante y en vez de platicármelo primero lo platico en el otro tiene que ver con la comunicación básica importantísima y el siguiente punto tiene que ver también con los detalles ¿sí? el que se vayan los besos de buenas noches ¿cuántas veces en el caminar y en el trajín de los años de vivir en el matrimonio con tantas rutinas con nuevas cosas que estamos descubriendo porque bueno antes era soltero era soltera antes antes de casarte y disponías tu dinero como querías a lo mejor tenías cierto dinero que le dabas a tus papás o si ya estabas viviendo solo la renta ya tenías algo específico y lo demás hacías con él lo que querías al casarte cambió no solo a lo del dinero sino lo del tiempo lo de los detalles ¿sí? y tiene que ver con esto justamente el que muchas veces nosotros dejamos de sorprendernos mutuamente muchas veces no es que todos los días tengamos que hacer algo fabuloso igual una no sé cómo le llaman una escena de Hollywood o de no sé no es eso de todos los días es el poder ir y llegar a casa a lo mejor un día X no hay ningún momento especial y llegas tal vez con aquello que le gusta a tu pareja generalmente decimos flores para las mujeres otras no nos vamos por las flores a lo mejor nos gusta algo en particular de comer o de recibir un regalo o de un detalle ¿sí? el que podamos ver esto tanto hombres como mujeres el que podamos nosotros decir ah caray pasó todo el día a lo mejor no pude platicar con mi esposo o con mi esposa ya voy a dormirme y le voy a dar su beso de buenas noches tiene que ver con los detalles pero también justamente de ese acercamiento de pareja el beso de buenas noches haciendo de repente un análisis cómo estamos a veces ya nada más nos decimos ah ya me voy a dormir o a lo mejor ya está ya te dormiste ya ni le dijiste ya me fui a dormir porque la otra persona estaba en otros quehaceres que a lo mejor tienen que evaluar y que se tienen que decir a veces no es de que ya me voy porque ya me voy y no te doy el beso de buenas noches porque no quiero sino porque a lo mejor su dinámica ya no está coincidiendo en la hora de dormir y es importante otra vez vamos a hablar del diálogo y esa dinámica se te vuelve algo de ah bueno yo ya me voy a acostar al ratito llega ella o él y pues ya le doy su besito de buenas noches y resulta que la otra persona está en otras cosas que está haciendo tal vez no te lo dice porque pudo haberte dicho ¿sabes qué? no me voy a ir a dormir ahorita voy a hacer otras cosas ah buenas noches buenas noches te doy tu besito de buenas noches y me voy a dormir pero a veces no pasa así te quedas tú en la espera se va haciendo una costumbre y ya tú llegas derechito a dormirte y ya ni los besos de buenas noches es importante esto el de el de no hacer como el tiempo de la hora de irnos a dormir como solamente me voy a ir a descansar en la recámara de hecho hay un un cuadro que se llama ah caray no me no recuerdo bien si se llama la recámara y se las debo de se las debo se las dejo me la dejo yo de tarea para después comentarle en donde justamente hablan de lo que es la recámara matrimonial ¿sí? en donde hay ciertos elementos que indican justamente lo que es el hecho del matrimonio ¿sí? el poder tener un espacio especial para tu esposa y para ti para tu esposo y para ti que es tu espacio en donde no solamente vas y duermes sino que ahí puedes estar platicando ahí es el lugar de tu intimidad ahí es el lugar en el cual tú puedes estar planeando cosas para ustedes para tu familia y que se logre tener ese espacio es algo bonito es algo importante pero definitivamente tiene que ver nuevamente con el estar dispuestos abiertos los dos para poder seguir trabajando en el matrimonio tristemente muchas veces la intimidad se va quedando y se va olvidando se va dejando a lo lejos también y no se platica y también se tiene que platicar así que es muy importante estar al pendiente de los detalles como decía en Alicia en el país de las maravillas no sé si era ahí el conejo que estaban festejando el feliz no cumpleaños puedes llegar cualquier día cualquier situación no tiene que ser un momento especial pero hacer algo diferente y no olvidarte pues del beso de las buenas noches así es Magda oye referente al cuadro que comentabas es el retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa es un cuadro de Jan Van Aix y es un cuadro que es muy interesante le recomiendo que lo busquen porque vienen los elementos importantes en el cuadro vienen expresados los elementos importantes este de un este de un lugar especial de la pareja ¿no? este entonces es es interesante muy bien vamos vamos a irnos entonces al siguiente punto que es que es que este punto yo creo que pareja no vive este punto y es la forma de vivir las discusiones ¿quién no tiene discusiones? ¿quién no de pronto tiene un punto de vista que no es igual al del otro y dentro de la pareja se da? son visiones diferentes no somos iguales no pensamos de la misma forma y este complemento de forma de ver la vida es lo que hace interesante todo esto es lo que enriquece la relación y entonces cuando hay esta unidad dentro de la pareja imagínense la bendición que es que es para la sociedad y para y la familia de tal manera que la discusión es esta es esta expresión de ideas de visiones que no son iguales habrán algunas en las que se coinciden y habrá otras en las que no son posturas diferentes y que cuando suceden cuando existen entonces pueden ayudar a enriquecer a conocer más o pueden ayudar también si no las manejamos a hacer un a crear o generar un problema a ser un medio para herirnos de tal manera que dentro de una pareja pues hay discusiones cuando vemos una pareja y que decimos oye mira y les comentaba al inicio cuando vemos una pareja que la vemos que le va bien que llevan después de mucho tiempo han estado unidas han estado y se mira en su relación este amor esta expresión de amor de cariño y decimos oye pues como le harán este son no yo creo esa pareja no ha de pelear nunca pues claro que sí ha de tener su digo seguramente han de haber tenido y han de tener sus momentos de discusión sus momentos en los cuales no están de acuerdo en muchas cosas sus momentos en los cuales este pues simplemente no hay cosas en las que no están de acuerdo y que lo expresan pero que hay una diferencia en ello la diferencia es que saben identificar la diferencia de lo que quieren y saben negociar saben llegar a un acuerdo como pareja saben darle valor a la discusión para llegar a un fin y esto a veces nos hace falta dentro de la relación cómo manejar las discusiones por las cosas por lo por por de pronto la forma de ser de cada quien si a lo mejor comentaba Magda sobre algunas cosas o algunos hábitos que tenemos y en los cuales no todos estamos de acuerdo el de dejar la pasta abierta el de dejar a lo mejor la ropa en el camino hay cosas que no estamos de acuerdo y que cuando lo expresamos pues a veces vuelve una discusión ¿no? pero esa discusión si nos lleva a algún acuerdo que podamos decir oye ok perfecto si si te molesta a lo mejor que deje la pasta abierta entonces ok ya voy a tratar de no dejarla abierta voy a tratar a lo mejor no sé tener una indicación ahí ponerme una indicación porque voy a dar este paso llego llego un acuerdo con mi pareja para solucionar esa situación las discusiones nos llevan a esto a poder nosotros ver las formas de cómo mejorar algo que hemos estado haciendo mal de cómo llegar a un acuerdo con mi pareja para poder mejorar ir mejorando nuestra relación y entonces hay muchísimas cosas que se presentan y que a través de una buena discusión nos puede llevar a acuerdos que pueden mejorar nuestra relación y muchas veces es de organización de la casa de la organización de lo que hacemos a lo mejor hay situaciones que no nos agradan por ejemplo las cuestiones de visitas de familiares lo que comemos la forma en la que llevamos la dinámica del que hacer en la casa si a lo mejor no nos sentimos apoyados si a lo mejor vemos para uno es prioritario tener la casa primero lista y para otro es prioritario primero tener el desayuno entonces son posturas y visiones diferentes pero que al momento de ponernos de acuerdo nos ayudan a tener algo definido y decir ok esto es lo que vamos a hacer ya acordamos hacer esto y entonces esto ayuda al beneficio y el buen trabajo dentro de la familia y esto lo ven nuestros hijos porque cuando una discusión nos lleva a un acuerdo vemos un orden dentro de ello y vemos entonces un beneficio dentro de la vida familiar así es definitivamente tiene que ver mucho con el poder tener claro nuestros proyectos ¿sí? tanto los más sencillos proyectos como es tu casa o si van a tener se van a hacer de algún vehículo o como trascendentes como la educación de tus hijos y la trascendencia de también poner aquí el tema de la fe muchas veces no se toca el tema de la fe te casas pongámosle te casas por la iglesia católica recibes el sacramento pero lo miras como un un paso X sin saber lo que implica tener un sacramento o tan solo el que te unas a través del matrimonio civil tiene sus responsabilidades entonces es muy importante tener en cuenta que el estar en matrimonio tenemos que ponerlo como en una dimensión diferente ¿sí? el siguiente punto tiene que ver con que las personas cambian cuando se casan es decir no es lo mismo como decía Bruno el primer año como lo hemos estado platicando los primeros cinco años a diez quince veinte años de matrimonio cambiamos pero hay cosas esenciales que no cambian por eso te llamó la atención aquella persona se van transformando la mejor en intensidad se van transformando en cosas que van tomando su lugar de acuerdo a su dinámica de matrimonio si están de acuerdo porque sufrimos tanto o vemos más bien sufrir a muchos matrimonios que es triste y como dicen por ahí se le da más difusión a lo que hace más ruido hay muchos matrimonios que están fracasando pero no es que el matrimonio en sí esté fracasando es que la manera en como nosotros estamos viviendo el matrimonio no lo hemos visto de la manera adecuada yo les decía tenemos que ver que el matrimonio lo tenemos que poner en una dimensión diferente es decir tenerlo como algo que no es ordinario el que dos personas de diferente casa con diferentes costumbres decidan vivir juntos y armar su su hogar no solamente su casa sino su hogar tiene que ser una prioridad dentro del matrimonio el que nosotros podamos poner en nuestro nivel de jerarquías a nuestro esposo a nuestra esposa como algo antes incluso que nuestros hijos debería de ser el ideal pero como muchas veces no hemos encontrado la manera la manera de que nuestro matrimonio mi relación con el otro esté caminando adecuadamente entonces cambio mis niveles de jerarquía y pongo a mis hijos como primera el nivel de importancia inclusive antes que mi esposo que mi esposa porque hay algo que no está haciendo clic en mi vida matrimonial y a lo mejor no tengo la capacidad para decir no sé qué pasa pero así como que poner a mi esposo a mi esposa antes que a mis hijos no pero si somos mujeres decimos ellos salieron de mí son mis hijos y suele tristemente escucharse aquellas frases que dicen hombres hay muchos o mujeres hay muchas tenemos que tener el nivel de decir el nivel del matrimonio debe de ser algo esencial a pesar de los años que estemos caminando como matrimonio siempre es un buen día para empezar de nuevo dijo Facundo Cabral me acordé de esa canción muy bonita verdad es un buen día para empezar de nuevo y decir si yo no he podido llevar mi matrimonio como me gustaría voy a pedirle a mi esposo a mi esposa vamos a platicar hay otra canción pero no les quiero decir de qué grupo pero así son las cosas tenemos que entonces darnos cuenta que en el caminar bien es cierto al principio si uno de novios uno anda hay y cuál es tu comida favorita hasta parece así como los test que nos hacíamos en la escuela ya no me acuerdo cómo se llamaban el chismógrafo ahí todo lo queremos hacer siempre hay que hacerlo y hay que hacerlo continuamente porque hemos cambiado en la manera de vivir esos hábitos buenos o malos están ahí y a veces nos hacen cambiar inclusive en la manera de cómo comunicarnos pero sobre todo hay que saber que el matrimonio hay muchos matrimonios que están triunfando hay muchos matrimonios que luchan todos los días por mantener un matrimonio de acuerdo a la visión que han tenido ambos hay muchos matrimonios que quieren dar la vida por su matrimonio y eso significa esforzarse los dos para poder hacer ese ambiente de una dimensión diferente y que el matrimonio nos lleve al cielo y no nos lleve al infierno así es es un reto es un reto para donde me llevo mi matrimonio en este momento y yo agregaría esto conocemos y hemos visto en la experiencia de vida matrimonios parejas que que han tenido problemas que han tenido dificultades que se han separado que se han divorciado que su vida que su vida de pareja no ha funcionado y a lo mejor hemos identificado en ellas en esas parejas hemos identificado las razones ¿no? de pronto empezamos a especular y decir yo creo que mira es que esa pareja hacía esto es que es que ya no tenían esos momentos juntos es que la esposa no tenía la atención del marido y entonces empezamos a pues a pensar y a y tratar de identificar cosas que pudieran haber afectado la relación de esa pareja pero yo quisiera hacerte una pregunta quisiera hacerles una pregunta que ustedes meditaran y si viajáramos en el tiempo y si y si hubiera digo es una es una pregunta hipotética si hubiera a lo mejor un problema dentro de su relación que empeorara su matrimonio ¿por qué fracasaría tu matrimonio? ¿por qué crees que fracasaría tu matrimonio? ¿qué es lo que pudiera hacer en en tu relación de pareja? que si sigue así tu relación durante cinco años ¿qué crees que haría que fracasara tu matrimonio? y eso es importante poder analizarlo poder echarle un ojito y y en ello pues en tiempo poder identificar en nuestra relación ¿qué es lo que ¿qué es lo que pudiera hacer que fracasara? uno nunca sabe y a veces nos confiamos y decimos esto no va a pasar en mi pareja en mi relación de pareja lo que pasa es que muchas veces no hacemos algo contrario a las cosas y a veces aceptamos dentro de nuestra vida y de nuestra relación de pareja cosas que pueden estar actualmente afectando nuestra relación y que en el tiempo de pronto pues no supimos ni cómo y resulta que ya estamos separados ¿cómo es posible que pudiera pasar? decimos pero cuando sucede cuando hay cosas que estamos cargando o a lo mejor no sabemos qué es lo que está cargando nuestra pareja que no sabemos que trae un saco donde está guardando muchas cosas dentro de la relación y entonces llega el momento en que estas cosas se exponen hay que dirían por ahí este curarnos en sano ¿no? ver las momentos prever situaciones que pudieran afectarnos en la relación así es definitivamente es muy importante estar al pendiente casi se nos acaba el tiempo pero no me quiero ir sin comentarles al orientador familiar Aníbal 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 Cortés Aníbal Cuevas le preguntaron ¿qué se puede hacer para que el matrimonio se mantenga unido? y les quiero comentar lo que lo que expuso porque de manera muy resumida claro esto hay muchos elementos me parece algo muy esencial muy importante para tomar en cuenta y él comentaba ser fiel al proyecto común poner toda la carne al asador quemar las naves mostrar aprecio y respeto a la pareja en pequeños detalles cada día ser comprensivo uno con el otro saber perdonar y pedir perdón ser agradecidos no permitir no permitir pensamientos tóxicos sobre la pareja sino positivos fomentar durante el día las ganas de volver a casa desterrar el victimismo y por último una vida sexual feliz humana integrada que busca algo más profundo que el mero goce físico y relacionada con lo más grande del amor que es dar la vida es muy importante nosotros que al quemar las naves significan que tú decidiste y optaste por tu pareja eso vale la pena estás compartiendo tu vida con alguien que tú elegiste y eso implica entonces echar como dice aquí él toda la carne al asador ese es el mejor proyecto de vida si tú eres si estás casado si estás casada tu mejor proyecto de vida no es tu trabajo no es algo fuera que no sea tu matrimonio y tu familia así es Bruno así es Magrita pues bueno hemos llegado al final de este programa antes quisiéramos compartir con ustedes y agradecer a quienes están conectados en internet y mandar también un saludo a quienes nos están viendo en México en Estados Unidos en Francia Alemania Canadá Reino Unido Costa Rica y Holanda les mandamos un caluroso los saludo desde aquí desde Tijuana Baja California y pues les agradecemos mucho los invitamos a que continúen en la programación de Montemaría Radio y Televisión nos despedimos pásenla bien hasta pronto les damos las gracias por habernos sintonizado le pedimos a Dios nuestro Señor que llene sus hogares de bendiciones esta ha sido una producción de la comunidad católica Nueva Expresión donde juntos construimos la cultura del amor continúe con la programación de Montemaría Radio y Televisión Radio y Televisión Radio y Televisión